¿Estáis preparados para conocer el Brawl Pass de la sexta temporada al completo? ¿Estáis preparados para conocer los nuevos cambios de balance? Ese Mr. P, ese Stu y muchísimos más Brawlers han sufrido un nerfeo, han sufrido una bajada en sus características bastante brutal y además es que han venido muchísimos buff, muchísimas mejoras a Brawlers. ¿Estáis preparados? Pues empecemos y conozcamos el Brawl Pass al completo. ¡Let's go! ¡Bienvenidos a más noticias de la próxima actualización! ¡Bienvenidos a la segunda parte del primer Sneak Peek! ¡Chicos! Aquí tenemos el Brawl Pass. Lo primero que nos encontramos es toda la zona gratis de aquí abajo, ¿vale? Nos van a dar un montón de gemas. Si queréis podéis contarlas conmigo. Ahí tenemos 10, luego nos dan otras 10, ya serían 20. Aquí 40 ya tendríamos en el Brawl Pass, 50 con estas 10 de aquí. Aquí otra vez 60, 10, 70 y por último 20. Por lo cual nos dan 90, 90 en todo este Brawl Pass, ¿vale? También tenemos gratis este lote de reacciones. Ya sabéis que cuando lleguemos al final tenemos cajas grandes extras. Cada vez que ganemos 500 puntos tenemos un montón de megacajas, un montón de puntos de fuerza, un montón de cajas grandes y cajas pequeñas y todo esto totalmente gratis, ¿vale? Y luego para todas aquellas personas que compren el Brawl Pass, por supuesto, con el código Aniquilo en la tienda, que de verdad os lo agradezco un montón y seguimos creando contenido gratis, de calidad y exclusivo para todos vosotros, pues aquí lo tenéis. Tendréis todas las recompensas de arriba. Y la primera es el Colpistolero. ¡Oh! Mañana jugaremos con él, así que rápidamente suscríbete si no lo estás. Es una increíble skin que está incluida en el Brawl Pass, ¿vale? Y yo personalmente, después de ver esta skin y la skin del nivel 70, os aseguro que sí podéis comprarlo, porque merece la pena. Esta skin, esta skin es una auténtica locura. Mínimo cuesta 79 gemas, porque yo pensaría darle un precio de 149 gemas. Pero es que si la llave de esto, todas las cajas, todos los pines, todos los puntos de fuerza, todo lo que hay, el Brawl es cromático y aparte Colpistolero, es que las 170 gemas que cuesta el Brawl Pass es prácticamente una rentabilidad altísima. Y fijaros la imagen más guapa. Aquí tenemos un resumen, un montón de cajas, emoticonos, lotes de reacciones, las dos skins, el Brawl es cromático. Es que es una auténtica pasada, ¿vale chicos? Y por arriba no tenemos gemas, solamente nos las dan gratis abajo, pero tenemos un montón de cajas, un montón de oro, lotes de reacciones en el nivel 10, que eso, papi, bien hecho, porque yo ya no puedo comprar más lotes de reacciones y en este Brawl Pass, tanto arriba como abajo, pues lo sumamos los dos y tenemos ahí varios lotes de reacciones, cajas, puntos de fuerza. Como ya sabéis, hasta que no lleguemos al nivel 30, no podremos desbloquear ni nos tocará Vele en cajas, así que ya sabéis que darle con todo a las misiones llegar al nivel 30 lo más rápido posible. Tenemos emoticonos muy, muy chulos de Vele, ¿vale? Ya sabéis, emoticonos épicos, especiales y normales. Y todo eso lo conseguimos comprando el Brawl Pass. Yo, yo lo recomiendo, ¿vale? Yo lo recomiendo. Quien no pueda, pues que no lo compré, no pasa nada, no pasa nada. Se puede jugar al Brawl Stars totalmente gratis y sin gastar dinero. Y aquí tenemos en el nivel 70 la skin que personalmente más me gusta, porque el Brule es una auténtica exageración. Está súper roto. ¿Habéis visto el vídeo que he subido antes? Lo voy a dejar por aquí arriba. ¡Dios! Los ataques. Piper mezclada con Jessie, mezclada con Crow. O sea, es que no os podéis imaginar la que lía. ¡Madre mía! ¡Qué guapo está! Vele y todo lo que es a su alrededor, cómo disparan, la super, el gadget, las habilidades... Bueno, una locura tremenda. Como he dicho, mañana vamos a jugar a tope con Call Pistolero y ahora os voy a enseñar todo sobre los cambios de balance. Vienen auténticas locuras, auténticos cambios y quiero empezar ya. Y empecemos con los Brules que han sufrido mejoras. Y estos cambios de balance llegarán en la próxima actualización. Vamos con Barley. Aumento de daño de ataque principal de 680 a 700 y aumenta el rango al 9%. Barley se va a convertir en alguien muy, muy top. Garz, aumento del rango de ataque principal en un 10%. Spike, un aumento en la recarga del ataque principal en un 5%. Low, aumento del daño de ataque principal de 400 a 440 y duración de su efecto de congelación de 1 segundo a 1 segundo y medio. Poco, aumento de la velocidad de carga de su super de 5 golpes a 4. Frank, aumento de su ataque principal de 1200 a 1240 y el daño de su super aumentado de 1200 a 1240. ¡Vamos! Surge, aumento del daño del ataque principal de 1120 a 1180. Ems, aumento del porcentaje de daño de la habilidad estelar karma de un 25 a un 25%. Jackie, daño de no hay de que, aumentado en un 33%. Esta es su habilidad estelar. Y llevo el momento en los Brules que han sufrido un nerf, un descenso en su estadística. Vamos con BB, reducción del daño del escudo a la defensiva de un 30 a un 20%. Nuestro amigo, el señor P, Mr. P, daño del ataque principal reducido de 760 a 720 y la vida de los botones de su gache pasa de 1400 a 700 y el daño reducido de 260 a 200. Un nerf bastante potente y que pedía la comunidad. ¡Estú! El último Brule del camino de trofeo. Tenemos vida total reducida de 3200 a 3000 y daño de su ataque principal reducido de 600 a 580. Amber, uno de los legendarios favoritos, también ha sufrido el nerf. Velocidad de recarga de su super principal reducida en un 10%. Coronel Rath, intervalo del ataque principal reducido de 50 milisegundos a 200 milisegundos entre disparos. Personalmente disparaba muy muy rápido y esto me encantaba. Y la salud total reducida de 3000 a 2800. Ahora tienes menos vida, perro. ¿Qué va a pasar? Byron también nerfeado. Daño de su ataque principal de 380 a 340. Sprout también está en esta lista. No se libra. Daño de su ataque principal de 1020 a 980. Y la salud recuperada al usar el gache de abono vegetal ya no van a ser 2000. Van a ser 1500 puntos de vida. Y el último, Tik. Parecía que la lista no terminaba. Pero aquí está. Con su daño principal reducido de 680 a 640. Y estos han sido todos los cambios de balance. Personalmente espero que os haya encantado. Y yo me voy a echar un solo supervivencia con mi heroína por excelencia. Y llegó el momento. Tenía un montón de ganas de jugar con Bele. Recordad que esto todavía no está dentro del juego. Es la cuenta de desarrollador. Y como estéis suscritos, vosotros seréis los primeros en enteraros cuando llega la nueva actualización. ¿Vale? Si no estás suscrito ya sabes. Simplemente tienes que suscribirte. Let's go, let's go, let's go, let's go. Matamos a Mr. P. Ojo, me dio ahí un lagazo. Me lo pareció. Cuidado que lo mato, eh. Eso es mío, chaval. No lo cojas. Mr. P, que es mío. Vale, bien. Me encanta, Bele. Menudos disparos pega. Tiene poca vida. Sí, vamos a ser conscientes con todo. Pero tío, mete unos disparos. Guau. Y luego que el ataque encadenado. Mira, eh. Bueno, aquí con las cajas en el lado. Ojo, ojo con Stu. Ojo con Stu. Espérate, espérate, espérate. Le pego desde aquí, ¿verdad? Uy, el tiro del averno. Aquí sí. Vale, bien. A punto de matarlo, eh. A punto de... Voy a disparar a la super. No, no le di. Vale, bueno. Disparo esto aquí, esto aquí, esto aquí. No es como Amber, ¿vale? Si estoy muy cerca... Ojo, que solo queda Stu. Ojo todo lo que estoy cogiendo. Increíble. Podríamos... Podríamos pillar a Stu con la... Bueno, si es que lo voy a matar ya. Otro tiro está muerto. Ahí está, top 1, chicos. ¡Vamos! Voy a jugar otro supervivencia. Y ahora vamos a por otro top 1. Me encanta este nuevo personaje, chicos. Dios. A ver si hay dos cajas cerca y veis el ataque encadenado porque es una locura. Y bueno, no funciona como Piper. Yo me puedo acercar muchísimo que el ataque sigue sufriendo el enemigo el mismo daño, ¿vale? Veamos qué tenemos por aquí. ¡Yepa! ¿Qué pasa, Brock? Brock contra... Contra Vele, ¿vale? Pues para tu casa, hermano. Ya está, eliminado. Buenísima. Me encanta. Que es una auténtica locura, ¿eh? A ver, ¿estos se están pegando o qué? ¿Hay alguien aquí? Vale, le pego a Carl. Ojo, a menudo tiro. Le pego a Carl, ¿eh? ¡Uh! Buenísima. Vale, lo mato ya. No voy a utilizar la super, ¿vale? No lo necesito. A ver. Vale, se está yendo. No sé si por aquí habrá otra persona, ¿eh? Bueno, Carl está en la tumba ya. Ahí tenemos a Carl. Perfecto. Con Vele. Meterse en los arbustos. Claramente no es recomendable. Es como llevar un Amber y meterse en los arbustos, ¿vale? Pero bueno. Desde aquí matamos a Anita. ¡Uy! No me llega el rango, chavales. ¡Qué pena! ¡Qué pena que no me da el rango! ¡Eh! ¡Cuidado! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Estás animado? ¿Por qué sales de tu escondite? Vale, si le engancho desde aquí creo que le doy, ¿no? ¡Uy! No le di de suerte. Cuidado. ¿Vale? Ahí se están pegando. Pero si le pego a uno, mato a los dos, ¿eh? ¡Ojo! ¿Visteis el tiro? La maté. Salió el tiro desde la zona de ella. ¿Vale? ¿Visteis que salió el tiro desde Anita? Y mató a... Lo voy a poner otra vez por aquí, ¿vale, chicos? Para que lo veáis. Porque fue una auténtica locura máxima. O sea, fue tremendo. Y tú para tu casa también. ¡Venga, vamos! Vale, voy a poner por aquí otro cepo de osos, ¿vale? Otra trampa para osos porque es increíble. Bueno, digo trampa para osos pero que cualquier brawler la pilla, ¿vale? Pero es que es una trampa para osos de aquí a Lima. Vale, ¿dónde estará el brawler que falta? Porque como sea una bibi o un bull, ¿te imaginas que aquí hay un bull? Es que me deletea rápido. Aquí no habrá nadie, ¿no? Parece que no. ¿Quién falta? ¿Dónde estás? ¡Dónde estás! Ah, vale, vale, mira. Veis, le he quitado 1700. Y ahora, le puedo quitar más una vez que tengo el apuntado. Mira el daño que le hago, ¿eh? Auténtica locura. Es que me encanta este brawler. ¡Guau! Qué chulo, tío. Qué chulo. Bien, chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado más noticias de la próxima actualización muy pronto. Así que ya sabéis, suscribiros. Os quiero. Y nos vemos. Ponéis en los comentarios qué os ha gustado más del Brawl Pass y de los cambios de balance. ¡Os veo! ¡Adiós! ¡Adiós! A corto alcance, te dispara y te mandará pa'l solo en el arbusto. No te quedes campero. En supervivencia quedaré el primero.